Tienes solo A no, no hay dos teams ¿Cómo vas? Por ahora bien ¡Ay! Marica me asustaste Tengo uno acá afuerita en la ventana ¿Listo todos? ¿Cómo estás callados? Dos Ahí salí Ahorita azul de aquí a la izquierda por la carretera Ahí viene tu edificio al frente tuyo Sí, sí, sí Creo que ya nos vieron Yo estoy esperando a que marica pase a mi ¡Ay no va a capullar, no va a capullar! Ah sí, ahí fue mi casa Va pasando un carro 3 Tomé uno en el edificio Estoy curando Tomé uno que iba yendo a revivirlo Había uno en el edificio en el grande grande Me falta uno Creo que cae este, el de este edificio De la pancarta Yo lo tumbé De la pancarta lo tumbé Pero no sé si Es que a mí me pareció escuchar dos En esta casa Cuando, cuando este man Pucho A ver, sí Cadrillo Cadrillo Su marquiano casi no, pues No me veía Estaba cubierto de la pared ¿Te escuchaba ese buggy? Sí Izquierda ¡A ver! Todavía es cuando no se aclaric Usted no se aclaría A ver, sí Estaba cubierto de la pared Si no se aclaría Adiós No se aclarías Segunda Segunda Aclaría No se aclaría Se aclaría Ok Esa aclaría Esa aclaría Ah no, papi, pero... Él le gastó el cargador, ¿no? Y los amiguitos ¿Te escuchas? Estoy... Sí, sí, NPK ¿Serán ellos? Voy a esperarlos cuando vengan de la zona o para caernos sin que nos vean Está detrás del héroe Está detrás de nosotros Sí, lo escucho Se está curando Está detrás de la pared, pero no sé Se iría jugándola No, yo lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Estoy esperando que se mueva No se va a... Ya Por la izquierda había otro pedo Tenemos uno adelante pasando estos... Estos rollitos Vino que se acostó en la carretera A la derecha tenemos tres Quedan cinco Quedan cinco O sea que lo van a revivir Posible Es que toca ir hacia ellos Porque ya pailan Están detrás de ese tractor allá Tome uno Tome uno Tome uno Tome uno de ellos Está detrás del tractor rojo Pauro de granales Tome uno Tome uno Tome uno Sí Tome uno Tome uno ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Derecho o izquierda? Escucho pases. Izquierda, creo. ¡Pero matelo, güey! ¡Yay! ¡Mira mi spinbot! ¡No, yo sí no hice ni mierda! ¡Ay, qué buena, güey! Lástima, Javi, es que ya lo último estoy viendo la repetición. ¡Uf, pero me maté a su marica re nítido!